Soy música de mi tierra, soy el alma que se aferra a la gaucho tradición. Soy guitarra y acordeón, soy canto, soy una lloranza. Soy potro que se abalanza ante el rigor de la escuela. Soy la verdad, aunque duela, siempre copa la parada. Soy grito en la madrugada, soy esperanza, soy fe. Permiso, quiero pasar, me llaman el chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!